¿Estamos ahí? ¿Yo oiga todo? ¿Estamos en el aire? ¿Vamos a escribir un libro? ¿Estamos allá más fuera del aire? No, no, no. Mira, pues si le acabamos hablando. No, no, no. Bueno, en el aire con Jochi y Santos. Me gustaría, me gustaría. ¿Eh? Mamacita. Que cogemos una primera planta. Pero, pero sabrosa. Tus diarios se nos sentan acá en Kenny Valdé, Darlo Candela, busquen información. Nada. Viva, viva. Vamos a Nueva York a la conferencia. Nadie supere sin titular. Volvemos a Nueva York si salimos al aire. Oh, muchachos. A la conferencia. Señores, el doctor Uriera está por aquí. Un gran amigo mío. Doctor Uriera. ¿Cuál es Marroca? Doctor. ¿Para que tú veas? Primera pregunta. De lo que dijo Jochi. No, no. ¡Ah! No. Doctor. La foto del conejito no iba. ¿Qué foto? ¿El conejito? El doctor tenía una foto del conejito. Sí. Pero está linda. No, tú sabes que eso. No había una miquilla. Los muchachos descubren muchas cosas en los celulares, entonces me ponen de mojiganga. Ok. Pero bueno, Jochi, muy contento y todos ustedes amigos de estar nuevamente con ustedes comenzando este nuevo año que es un libro de 365 páginas para que cada quien escriba algo y tenga una oportunidad. Así es que le deseo a todos mucha salud, muchas bendiciones y como siempre pues tratando de mantenerlo alerta en lo que serían los cuidados de su salud visual para que puedan preservar el ojo, órgano de la vista. Así tengan pues todas las capacidades funcionales. Jochi, una queja empezando el año y es que hubo demasiado fuegos artificiales nuevamente. Ay, ¿qué pasó? A las 12 de la noche se detonaron muchos, muchos fuegos artificiales, por lo menos en esta zona. Oh. Así es que hay que prestar atención. Tú sabes que cuando se baja la guardia vuelve y sube otra vez todo esto. Así es que ciertas autoridades que tengan que ver con esto, pues presten atención porque se ha trabajado bastante y se han evitado muchos accidentes y quemaduras con los fuegos artificiales, pero realmente a las 12 en los cañonazos hubieron muchas detonaciones. No he oído, no se han reportado, pero esto se presta que si ya en este año se está haciendo un asomo, el año próximo nos preparamos y el siguiente entonces venimos con toda la fuerza de los negocios y todo eso. Así es que mucha atención a lo que es lo de los fuegos artificiales. Bueno, ya lo saben. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las preguntas para el doctor Rubiera. Doctor, ¿cada qué tiempo se deben chequear los lentes para cambio de receta? Mira, los lentes se deben de cambiar realmente cuando tú comienzas a tener cierta dificultad de visión. Un mito, una creencia es que los lentes se vencen, expiran y es un punto que tú marcas donde debes de venir anual a un chequeo de tus espejuelos y es simplemente para tener un sistema de evaluar al paciente. El paciente debe de chequearse mínimo una o dos veces por año para poder detectar que si está padeciendo algún tipo de afección visual. Las personas que ya han sido diagnosticadas con catarata, glaucoma, diabetes, etcétera, hipertenso, pues deben de chequearse mínimo de una o dos veces por año para entonces poder ser evaluado. Hoy en la consulta, un paciente joven, y voy a traer esto para que sirva de ejemplo, 39 años de edad, diabético, nunca se había chequeado. Ya 39 años, un paciente que simplemente va porque tiene mala visión y ya tiene una evolución, un daño que por los hallazgos que encontramos debe de tener no menos de 15 años siendo diabético. ¿Qué quiere decir? Cuando le pregunto que la última glicemia me dice, no sé, tu endocrinólogo, el que controla, no tengo. Tú llevas algún tipo de dieta, no, estoy sobrepeso o eso. Eso quiere decir que hay cierta resistencia muchas veces a que el paciente que está padeciendo una condición la acepte. O yo soy diabético, o yo tengo glaucoma, o yo soy hipertenso, y esa resistencia a no querer aceptarla es lo que te lleva a que tú te vayas deteriorando en el tiempo y entonces vengan los problemas que se van acumulando. Mínimo a tu pregunta una vez por año, los lentes cuando tú comienzas a ver mal con ellos, salvo defectos ya de que rayados, torcidos, rotos, robos, eso tú lo vas a cambiar cuando, cuantas veces sean necesarias. Pero mínimo chequeo de examen con medición de agudeza visual, presión intraocular, todo lo que es el examen de fondo de onda, ojo, mínimo una a dos veces por año es recomendable para los pacientes. Muy bien, bueno, vamos a ver, el doctor Rubier está por aquí, buenas. Sí, buenas, Jochi. Sí. Acabo de sintonizar el programa, estamos con ojo con la vista, ¿cierto? Sí, señor. Yo tengo una preguntita para el doctor, Jochi. Dígame. Oye, doctor, yo tengo hace más o menos un mes, una, bueno, fui al médico, tengo varios años ya, viendo a los curistas todos los años, y fui hace como un mes porque me sentía una pequeña conjuntivitis, me dijeron que era una conjuntivitis alérgica, me pusieron un tratamiento, pero entonces ya ha pasado mucho tiempo después del tratamiento y la conjuntivitis no se quita. Sí. Entonces he ido alrededor de dos o tres veces más, me dicen que estoy bien, me ponen el mismo tratamiento, y ya de verdad estoy en una situación que no sé qué hacer con eso, me gustaría saber cuáles recomiendas tienen. Lo que pasa, amigo, es que la conjuntivitis alérgica es una respuesta a un estímulo que desencadena la sustancia que te produce la alergia. Si tú estás en contacto, si tu ambiente de trabajo, tu ambiente de, el medio ambiente tuyo es el mismo, pues vas a estar expuesto siempre a los mismos efectos, y sobre todo lo más frecuente como desencadenante de la alergia es el polvo. Las cortinas, alfombras, cubrecamas, los filtros de los aires acondicionados, todo eso debe de ser evaluado, limpiado con mucha regularidad. Y si ya tú eres alérgico, entonces debes de utilizar después un tiempo prolongado lo que serían los medicamentos para las alergias, pero sobre todo tú tratando de limpiar y de, 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 o sea, eliminar los contaminantes del aire con toda esta medida, los filtros de aire acondicionado en el carro, las alfombras, y sobre todo cuando hay construcciones al lado de tu casa o mucho humo en la calle por los carros, todo eso hace un ambiente muy cargado de contaminantes y es lo que te mantiene esa alergia constante que tú crees que es, o el médico, los medicamentos que no te están haciendo efecto, y es que tú estás en el mismo ambiente laboral probablemente. Muy bien, vamos a ver, siguiente pregunta, buenas. Buenas. Sí, buenas. Una pregunta para el doctor. Sí. Venga. Eh, hace un tiempo yo amanecí con la vista muy nublada, muy nublada, fui al oculista y me hicieron como una dilatación, creo que le dicen. Sí. Empecé a ver bien. Me recetaron un estudio que decía tozoplasmosis, no me lo hice nunca porque me mejoré. Ajá. Y cuando cierro los ojos veo como, como si fuera un, 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 un gusarapo. Exacto. Como un gusarapo, eso puede traer consecuencias, gracias. Mire, realmente la tozoplasmosis es una enfermedad adquirida, es un parásito intracelular que se ingiere por alimentos contaminados. Uno de los vectores de los que transmite esto son los gatos, o sea que comida con agua. Exactamente, siempre yo he oído eso. Sí, porque el ciclo del tozoplasma tiene, pasa por el gato y es uno de los, de los reservorios y es el que distribuye todos estos parásitos. Entonces, cuando el gato va a tu jardín, hortaliza, etcétera, o tú tienes gatos recién nacidos, los gaticos que son los que principalmente transmiten todo esto, pues tú entras en contacto con ese parásito que una vez entra al organismo, jamás sale. Tú te puedes hacer un examen de tozoplasmosis hoy y otro en 100 años y tú siempre vas a tener IgG o IgM que son los marcadores positivos. Entonces, hay una creencia de que tú vas, te haces la tozoplasmosis y sale positiva, tú crees que es foramismo y eso es una memoria inmunológica que tú tienes. Entonces, ¿qué hace la tozoplasmosis? Produce una inflamación dentro del ojo y ella puede ver nublado porque está activa y es como cuando tú coges agua y le echas un chorrito de leche, se va a poner turbia y tú tratas de ver a través de eso, tú vas a ver, o como una piscina muy clorinada, tú vas a ver borroso, etcétera. Pueden haber miles de ejemplos que describan lo mismo y eso es lo que produce la tozoplasmosis, salvo que esto sea en la parte central de la retina, lo que se llama el área macular, que equivale al escudo en la bandera dominicana y ahí es donde recae toda la nitidez de la visión. Entonces, ahí por una pequeña cicatriz de tozoplasmosis, cuando el paciente se tapa, prácticamente pierde todo lo que es la visión central. Entonces, ella pudo tener una cicatriz periférica, produce la inflamación, produce la turbidez dentro del ojo y luego en el tiempo desaparece. Y puede quedar lo que ella describe como el gusarapito, los cuerpos extraños, que son los flotadores, porque esas gelatinas responden a esa inflamación y esos son los cambios de las fibras, de las proteínas y todo eso del colágeno, de esas gelatinas, que queda ya licuado y eso es lo que produce esos síntomas que molestan mucho. Muy bien, vamos a ver, 540-165-809-540-165, es el doctor Huguera que está con nosotros respondiendo a sus preguntas para la salud visual realmente. Buenas, se caen. Doctor, ¿alguna recomendación que usted le pueda dar a la gente para justo este año, así con el tema, señores, la viste muy importante. Sí, señor. Bueno, Jorge, mira, yo te digo, una de las cosas que hace esta especialidad fascinante es tú poder ayudar a las personas a conservar la visión y tú experimentar lo que es la sensación de las personas cuando recuperan y conservan su visión. Hagan un ejemplo. Aparte, una pregunta, doctora, aparte de la diabetes, ¿qué otros factores pueden incidir para una persona perder la vista, salvo que sean accidentes? No, Jochi, la gran mayoría de las enfermedades afectan el ojo. Todo lo que es sistémico, todo lo que tiene un componente sistémico, hipertensión, diabetes, cáncer, metástasis, enfermedades infecciosas, sífilis, tuberculosis. Imagínate cualquier enfermedad y tiene un componente. Todo lo que es reumático, todas las artritis atacan el ojo. O sea, fíjate que una de las especialidades que tiene mucha interconexión con medicina interna somos los oftalmólogos porque es un sitio que tú puedes detectar enfermedades, manifestaciones de enfermedades. El HIV puede ser detectado principalmente por lesiones oculares. El paciente te llega con una afección ya de citomegalovirus que ni siquiera él sabe y a mí me ha tocado dar esa noticia porque tú tienes que hacer diagnósticos diferenciales. Tú puedes tener sífilis, tú puedes tener tumores o metástasis, metástasis, por ejemplo, la metástasis de cáncer de mama pueden aparecer primero, debutar como un síntoma de aparición, cáncer de diferentes sitios. Entonces, la importancia de la oftalmología es esta, que nos pone en contacto directo con todo lo que es medicina interna. Los pacientes hipertensos, el embarazo, lo que es la eclampsia, el frenesí, como dicen las mujeres, puede producir todo lo que es una hipertensión ocular y así también hay algunos procesos que pueden afectar el ojo y todo eso compromete. O sea que todo lo que produzca una modificación, un cambio a nivel de su visión puede estar relacionado con alguna situación, salvo lo que sea básico ya como un cambio de espejuelo y de cosas por el estilo. ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas! Gracias. Con respecto a la pregunta de la joven de la toxoplasmosis, ¿esto, una vez que le sale positivo, tiene algún tipo de tratamiento? Claro que sí, claro que sí. Existen múltiples medicamentos que van a limitar la reproducción de lo que es el toxoplasma gondii y ya existen múltiples tratamientos. Y lo básico sobre esto es la pirimetamina que va a ayudar a producir, pues, el encapsulamiento nuevamente o la destrucción de estos agentes causantes de lo que es el toxoplasma gondii. Una última pregunta para el doctor Uviera. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí. Doctor, mi novio tiene mucha infección en los ojos. Él normalmente, cada cierto tiempo, le puedo decir, se le pone a pasar hasta mensual. Él se le inflama el ojo, se le pone rojo completamente. Los médicos le han dicho que es keratitis, otros que es una bacteria o una infección mixta, pero siempre le da y no se le quita con ningún tipo de medicamento. Mire, cuando hay un ojo rojo, lo primero que hay que evaluar a ese paciente, y es como estoy diciendo, que hay múltiples condiciones que se pueden conectar con la oftalmología. Pueden haber problemas de resequedad ocular, pueden haber problemas articulares, las artritis, esto puede ser ya un problema también de lo que sería la exposición por, inclusive hasta los herpes, Hochi, pueden ser, pueden afectar el ojo. Las enfermedades venéreas de transmisión sexual pueden afectar el ojo también. Entonces, por eso es la importancia. En el caso del joven que tiene el ojo rojo siempre, pues lo primero que hay que medir es la lubricación del ojo y si él tiene algún tipo de predisposición en la superficie ocular. Y por eso les recomendamos que haga una evaluación para poder llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento específico. Gracias, mi querido doctor. Un placer, Hochi. Buenas recomendaciones en su primera intervención del año. Muy activa, Hochi, me encanta. Recuerden a nuestros amigos que estamos en las redes sociales a través de Ojo con la Vista y el WhatsApp es el 809-707-0092. 809-707-0092. El doctor hubiera el mismo...